Cultura Argentina en Casa Soy Lucía Díez de Resistencia Chaco Soy maestra de ballet, bailarina y artista de esta provincia y en este caso quería contarles un poquito lo que voy a hacer a continuación es una pieza muy especial la que voy a bailar porque es una coreografía que la creé y la bailé cuando estaba una semana de tener a mi bebé, Alfonsina así que fue algo muy difícil emocionalmente y obviamente físicamente porque estaba explotada en esa situación y también lo especial fue que la parte musical en el solo de guitarra la hizo Guido, que es el papá de Alfonsina es mi pareja, mi marido, mi compañero así que fue un regalo que quisimos hacer los dos a esta bebita que estaba por llegar al mundo a esta familia de artistas que le tocó así que bueno, espero que lo disfruten espero que sigan bailando en sus casas que sigan escuchando música que sigan disfrutando el arte de este arte que nos salva las vidas y especialmente en este momento tenemos que estar muy fuertes para después cuando podamos volver estar preparados para lo que se vendrá bueno, muchas gracias y espero que lo disfruten 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 y espero que lo disfruten